Warner Brothers presenta fantasías animadas de ayer y hoy espacio gratuito asignado por la dirección nacional electoral recuperar la sonrisa cuando se tiene parálisis facial no es tarea fácil y menos aún cuando se tienen lesionado el nervio facial Hermes Wiener es médico y político se le puede administrar anestesia general para dormirlo y no sentir dolor comenzará a recibir anestesia general mediante la inhalación de gases anestésicos a través de una máscara o a través de una inyección intravenosa que hará que se quede dormido después de tantos años juntos te puedes seguir mirando a los ojos eso es un país normal acudió a nuestro departamento presentando una parálisis facial bilateral de muchos años de evolución secundaria en la cirugía a nivel del tronco del encéfalo y el paciente lo ha logrado tras casi un año de rehabilitación ha recuperado la sonrisa la expresión y lo que es más importante todavía la confianza en sí mismo Wiener, Barletta, Siciliani, Havkin, Copes, Frente Progresista Cívico y Social Lista 1 Y llegó la hora de decir adiós 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 Adiós